Chicos, les informo, el día de hoy Fortnite decidió adelantar el poder abrir este regalo antes de tiempo Así que no vayas a abrir este regalo, o este, o este, o este, o este, o cualquiera de acá, ok? No abras ninguno, abre este, abre el regalo del día de hoy Este es el que te va a dar la skin del bananín congelado Vamos a abrirlo para que veas que es completamente real, o sea, esto no es falso, ok? Simplemente basta con intentar abrirlo y tener un regalo disponible por lo menos Y listo, para que veas, es completamente cierto, brother, no es falso Así que espero lo puedan conseguir también ustedes, fíjense, completamente real Así que suscríbanse al canal, utilicen el código BINCHOTA777 en la tienda de Fortnite Y nada, comparten este video con sus amigos